¿Dónde está el pollo? ¡Quiero un pollo! ¡Yo pedí un pollo al disco! ¿Dónde está? En el corazón de Herli hay un lugar... Ah, claro, esto va acá. Claro, ahí, bien. Bueno, no se escucha. Un lugar donde es placentero estar. Bueno, acá mientras saboreo mi vaso de soda caliente y disfrutando de este hermoso clima. ¡Qué lindo! Pero que también puede regalarte un día especial. ¡Y mi pizza para llevar! ¿Dónde está mi pizza para llevar? Acá está, gracias. ¡Uy, pizza con ventilación! Me faltó el pibe del delivery. Pero yo pedí una, señor. Ya que te llevan la tuya, repartí toda esta también. ¡No! Sí, porque en pizzería a los hijos de puta. Ahora hay delivery participativo. Venga a buscar su pizza y sorpréndase con la experiencia de convertirse en delivery por un día. No nos gusta vender droga, pero la gente lo pide así que... Ah, gente, es como... La gente como se quiere evadir de la realidad con estas cosas. Este es paraguayo, legal. Bueno, llevo todo... ¡Uy, arroba! ¡Ay, esto es para un amigo! ¡Uy, eso! ¡Ay, espere, que se me cae! ¡Cuidado de caro! ¡Eh, pero escúcheme! ¿Cómo hago yo para llevar todo eso? ¡No quiero que te pase nada! ¡Date vuelta! ¿Me lo pongo qué? ¡Por seguridad! ¡Ay, casco! ¡Cuidan de mi seguridad! ¡No me va a pegar mucho el viento en la cara! ¡Va a estar todo bien! ¡No tardé mucho! ¡Disfrutable! ¡Hay que vivir nuevas experiencias! ¡Eh, la vida es una aventura! ¡Después te morís y te comen los susanos! Me gusta tu actitud. ¡Vamos a andar! ¡Soy un aventurero! ¡No puedo parar! ¡Vale, dale, salí! ¿Dónde está la moto? La moto está en el baño de damas. ¡Sacala de espacio! ¡No la rayes! ¡Eh, vuelvo a sentir bien! ¡Señor, acá está la pizza! ¡Eh! ¡Pásamela por acá! ¡No, no pasa por acá! ¡No, no se puede! Sentí la sensación de triunfo al encontrar soluciones para entregar una pizza y descubrir tus habilidades ocultas. El encanto de vivir otra vida. ¡Eh, bien! ¡Aprendí a doblar! ¡Acá está, señor! ¡Le traje su pedido! ¡Tomá! ¡Por cogerte a mi hermana! ¡Debe haber sido el otro muchacho! ¡Ya no fui! ¡No importa! Tanto Freu como Lacan sostienen que la inserción de experiencias nuevas en la cotidianeidad colabora en la desarticulación de la inercia de los hábitos, abriendo la posibilidad de superar la monotoría que lleva a la angustia existencial. Por eso lo hacemos, porque el riesgo despierta la esencia del ser humano. ¡Señor, le mandan esto! No es pasá, te quedate con un pedazo. ¡Fue el otro pibe! No es excusa, corrupto. Delivery participativo de pizzería a los hijos de puta. Una forma de vivir una aventura en la achatura de los días, porque la realidad siempre depara una sorpresa, esa, esa, que nos devuelve la sensación de estar bien. ¡Epa, que me metiendo el control! ¡Cuidado! ¡Buen provecho! ¡Oh, no tengo frenos! ¡Un porraso! Sí, en pizzería a los hijos de puta. Sabemos que un accidente siempre se disfruta desde varios años. Hola, hola. ¿No se puede fumar? A mí me dejan, ya tranquilo. ¿Cómo le va? Yo bien. Mirá, te traje esto como un regalo, como te pasó. Un voucher, qué bueno. 25 pesos de descuento cuando la cuenta supere los 1.200 pesos. Estoy muy emocionado, le voy a llorar a media por el tema del ojito. Es lo menos que puedo hacer, queda tranquilo. ¡Qué bárbaro, gracias! Y acá está la factura del arreglo de la moto. ¿6 lucas de la moto le debo? No, 7. ¿7 mil? Pero es 7. Pero, ¿tanto? Tranquilo, me lo podés pagar en 4 cuotas. Sí. Una de 6.700 y tres de 400. Sí, pero eso da 7.900. No, da 7.000. ¿Da 7.000? Sí, da 7.000, confiá. Ahora no pensé en eso, recuperate. Bueno, gracias, hay que confiar. A los que te dan una mano hay que confiar, no hay caso. Delivery participativo de pizzería, los hijos de puta. Donovan y Camino General Luchamizo Herli. Siempre alentando a vivir la vida intensamente. Ahora, con GoPro.